¿Sabes cuál es el máximo galardón que entrega el Senado de la República? Hoy vamos a conocer el Muro de Honor de la Medalla Belisario Domínguez. Nos encontramos en este momento frente al Muro de Honor de la Medalla Belisario Domínguez. La Medalla Belisario Domínguez es el máximo reconocimiento que entrega la Cámara de Senadores desde el año de 1954. Se entrega cada año a aquellos mexicanos, únicamente a mexicanos, que han destacado por su ciencia y su virtud. Han recibido personajes como Jaime Sabines, Rufino Tamayo, María Lava Yurbina, entre otros. Algunas características que tiene este Muro de Honor. Solamente dos años se han entregado a dos personas el mismo año. La primera ocasión fue, por ejemplo, en 1954, ambos profesores, Rosaura Zapata y Erasmos Castellano V. La segunda ocasión se dio hasta el año 2010 con la siguiente característica. A uno se le dio en vida y al otro postmortem, en vida a Luis Sacha Álvarez y postmortem a Javier Barrosierra. También, por ejemplo, el año 2007 se entregó de manera póstuma, entre otros. ¿Quieres conocer más? ¡Ven, síguenos!